Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día de hoy te enseño a hacer esta pulsera, que es parte de la serie de pulseras fáciles. Así que espero te guste mucho y te animes a hacerla. Y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando 8 hilos de 105 cm cada uno. En este caso tengo 2 grupos de 4 cada uno, diferentes colores. Pueden ocupar hasta 8 colores diferentes por supuesto por cada uno de los hilos. Entonces vamos a tomar todos nuestros hilos, que son 8 en total, y los vamos a medir a los 5 cm para después poder hacer sus terminaciones. En este caso medimos con una regla, podría ser también una cinta métrica, y medimos todos los hilos a los 5 cm. Ahí marcamos. Y donde hemos marcado los ubicamos en la tabla con pinza, dejando estos 5 cm hacia arriba y el resto hacia abajo. Y una vez ubicados todos los hilos, algo así debería quedar. Y en este caso les recomiendo para comenzar, dividir estos hilos en dos grupos. En este caso ya los tengo porque tengo diferentes colores, pero si no dejan 4 en el lado izquierdo y 4 en el lado derecho. Ahora vamos a comenzar con el patrón de la pulsera, que este lo vamos a volver a repetir para hacer el diseño completo. Entonces comenzaremos con el tejido del lado izquierdo y después pasaremos al tejido del lado derecho. En este caso dejaremos los hilos del lado derecho de un lado para poder tejer más claramente. Entonces para comenzar a tejer por este lado del patrón, que sería la parte 1 del patrón, vamos a comenzar tomando el hilo de más al extremo derecho, este de acá, y este se va a convertir en hilo guía pasando por encima de los demás de forma horizontal. De esta manera lo ubicamos y ahora vamos a tejer sobre él con los 3 hilos que nos van quedando. En el mismo orden en el que están simplemente vamos tomando cada uno de los hilos. En este caso son bastante largos, así que al principio deben tener un poquito más de paciencia. Y van a tomar el primer hilo y hacer primer movimiento. Y volver a repetir este movimiento para completar un nudo cordón horizontal hacia la derecha. De esta manera apretamos muy bien y hacemos nuestro primer nudo. Este mismo nudo lo volvemos a repetir con los siguientes 2 hilos. En total hacemos 3. Entonces hacemos primer movimiento. De esta manera, sin que se les enrede los hilos como a mí. Así. Y después el segundo movimiento. Los movimientos ya lo tienen claro, también están explicados en mi video de nudos básicos, y es que lo que tendría que ver más detalladamente. Hacen el tercero exactamente igual. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Entonces así les quedarían sus 3 primeros nudos. Y volvemos a juntar todos los hilos, incluyendo el que habíamos usado de hilo guía. Así nos quedaría entonces. Y queremos esto volver a repetirlo 5 veces en total. Eso sería para el paso 1 del patrón. Entonces se repite exactamente lo mismo. Ahora se toma el hilo de masa al extremo derecho, otra vez. Este se convierte en hilo guía pasando por encima de los demás. De forma horizontal. Así. Y con los otros 3 se hacen nudos cordón horizontal, hacia la derecha, sobre este hilo que recién se convirtió en hilo guía. Entonces se repite simplemente 3 veces el mismo nudo otra vez. Llega el primero y hacemos los 3 en total. Recordar que por cada nudo son 2 movimientos para que no se les confunda. Y listo, estarían los 3 nudos hechos y estaría nuestra segunda fila de nudos, de 3 nudos en total que hacemos. Volvemos a juntar los hilos y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Entonces, tomamos el hilo de masa al extremo derecho y volvemos a pasarlo por encima. Vamos intercalando cada uno. Y en este caso, con los 3 que nos quedan en la parte de abajo, hacemos estos 3 nudos. Siempre en el mismo orden en el que quedan los hilos. Es muy importante para que no se nos pierdan. Y además, no nos queden cortos los hilos tampoco. Seguimos repitiendo. No hemos cambiado de nudo, es exactamente el mismo para toda esta parte. Apretamos muy bien nuestro tercer nudo y así nos debería quedar. Nuestro hilo guía queda de forma horizontal y volvemos a juntarlo con todos los demás. Y otra vez volvemos a repetir. Otra vez el hilo del extremo derecho se convierte en hilo guía. Y repetimos lo mismo. En este caso llevamos 3 filas. Vamos ahora por la cuarta y hacemos un total de 5 filas. Juntamos los hilos y volvemos a repetir exactamente igual lo mismo para que sea la última fila en este caso. Y listo, volvemos a juntar los hilos y así tendríamos nuestras 5 filas de 3 nudos cada uno en este lado izquierdo. Entonces sería el paso 1 del patrón en este lado izquierdo. Y ahora vamos a hacer el segundo paso. Que aquí es muy similar a lo que recién hicimos, solo que al revés. En este caso estábamos tomando los 4 hilos de forma vertical y ahora en este caso vamos a tomar el hilo que está más al extremo izquierdo. Y este se va a comenzar a convertir en nuestro hilo guía. Entonces pasando por encima de los demás ahora hacia el lado derecho. Y de forma horizontal se convierte en nuestro hilo guía. Y tejemos sobre este hilo ahora nudos cordón horizontal también. Pero en este caso hacia la izquierda con los otros 3 hilos. Hacemos el primer movimiento y comenzamos con el hilo de más al extremo izquierdo. Y el segundo movimiento. Eso es para un nudo. Y por supuesto lo repetimos con los 3 hilos que tenemos por cada fila. Entonces ahí estaría nuestro tercer nudo. Y así nos iría quedando nuestra primera fila para esta segunda parte del patrón. Volvemos a juntar entonces todos los hilos y queremos volver a repetir lo que acabamos de hacer. En este caso se toma el hilo de más al extremo izquierdo que sería este de acá. Pasa por encima de los demás para convertirse en hilo guía. Y se teje sobre él. 3 nudos cordón horizontal hacia la izquierda en total. Siempre respetando el orden de los hilos. Así evitamos que los hilos también se nos queden cortos. Y nos alcance para toda la pulsera. Seguimos repitiendo. Exactamente igual. Siempre tensando muy bien el hilo guía. Para que no se nos doble tan poco el tejido y quede mucho mejor. Apretamos muy bien. Y esa sería la segunda fila del segundo paso. Y aquí queremos hacer 5 en total tal como hicimos en el primer paso. Así que solamente queda repetir de las filas de 3 nudos 5 en total. Tomando el hilo del extremo izquierdo para que se convierta en hilo guía. Y repetir exactamente lo mismo 3 nudos con estos 3 hilos. Bien. Y veamos. Y veamos. Y veamos. Y listo Así es como quedaría la quinta fila y última De este segundo paso del patrón En este lado izquierdo Pueden ver que el primer paso hizo una diagonal Hacia el lado izquierdo Y el segundo paso hizo una diagonal Hacia el lado derecho Y esta es la forma que queremos en este lado Y con eso ya terminamos por acá Con estos cuatro hilos de este color En mi caso Así es que lo vamos a dejar a un lado Para pasar a los otros hilos que habíamos dejado En un lado derecho Entonces en este lado derecho tendríamos cuatro hilos también Y vamos a comenzar a hacer las diagonales Exactamente las mismas que hicimos en este lado izquierdo Solo que al revés Primero haremos la que hicimos segundo Y después la que hicimos primero Ya les voy a mostrar Entonces en este caso De estos cuatro hilos Vamos a comenzar tomando el hilo de masa Al extremo izquierdo Tal como hicimos en esta segunda diagonal Y este hilo se convierte en hilo guía Pasando por encima de los demás Hacia el lado derecho Y sobre él Hacemos nudos cordón horizontal Con estos tres hilos que tenemos Entonces simplemente En el mismo orden en que están los hilos Hacemos nuestros nudos haciendo el primer movimiento Y el segundo movimiento Siempre sobre el mismo hilo guía Que lo apartamos en un principio Para comenzar cada una de las filas Vamos a hacer lo mismo con los tres hilos Entonces repetimos Y lo mismo con el último hilo que tenemos Tres nudos exactamente iguales Y son los mismos que vamos a repetir Para cada una de las filas Apretamos muy bien Y juntamos nuevamente Todos nuestros hilos que teníamos Cuatro hilos en total Y esta primera fila La volvemos a repetir cinco veces en total Entonces de estos cuatro hilos Nuevamente Se toma el hilo de masa al extremo izquierdo Este pasa por encima de los demás Convirtiéndose en hilo guía De esta manera Y con los otros tres Vamos a hacer nudos cordón horizontal sobre él En este caso tres también Porque tenemos tres hilos Entonces hacemos el primer movimiento Y el segundo movimiento Podrán notar que este tipo de hilo Que estoy utilizando Que es dorado Es un poco más tieso Como que ya No sé Es más difícil de manejar Entonces incluso suena diferente Pero de igual manera Se puede hacer macramé Con cualquier tipo de hilo Entonces Realmente Eso ya va a depender de ustedes Los colores El tipo de hilo Solamente los nudos Son exactamente los mismos Y el procedimiento también El mismo Seguimos repitiendo entonces Tres nudos en total Apretamos bien Y volvemos a juntar los hilos Y volvemos a juntar los hilos Para pasar a la siguiente fila Y repetir exactamente lo mismo Llevamos dos filas en esta parte Y vamos a hacer cinco en total Así es que a seguir repitiendo ¡Suscríbete! 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 Y listo Así sería nuestra quinta fila De esta parte del patrón Que sería el tercer paso Primero de este lado Y pueden ver que es la misma diagonal Que hicimos en esta segunda parte Solamente para que tengan de referencia Que es exactamente igual Cinco en total Y en esta parte Ya pasamos a la cuarta parte del patrón Para hacer la diagonal Hacia el otro lado Tal como hicimos aquí En un principio Pasa uno Para esto entonces Tomamos nuestros cuatro hilos Y tomamos el hilo Que está más al extremo derecho Ahora este se comienza a convertir En hilo guía Pasa por encima de los demás En este caso Hacia el lado izquierdo Y de esta manera Horizontal Se teje sobre él Con los tres hilos que tenemos En este caso Nuevo cordón Horizontal Hacia la derecha Haciendo el primer movimiento Y el segundo movimiento El hilo guía Se mantiene horizontal Todo el tiempo Para que nos quede bien la figura Y lo mismo repetimos Con los tres hilos Que tenemos De forma vertical Y en el mismo orden En el que están Así nos quedaría Nuestra primera fila Para este cuarto paso Del patrón Volvemos a juntar Todos los hilos Y se vuelve a repetir Exactamente lo mismo Se toma el hilo Más al extremo derecho Este se convierte En hilo guía Pasando por encima De los demás Hacia el lado izquierdo Y con los tres hilos Hacemos un nuevo Cortón horizontal Para completar La segunda fila Apretamos bien Y volvemos a juntar Todos nuestros hilos Para volver a repetir Exactamente lo mismo Hacemos Ahí en este caso Hemos hecho dos filas Y hacemos aquí Un total de cinco también Hacemos cinco filas En todos los pasos Del patrón Como pueden ver Así que A seguir repitiendo Exactamente lo mismo Tres nudos Por cada fila Tres nudos Cho que ya lo 5 horas Lo que hayan Lo que hayan Lo que hayan Esquipo Lo que hayan Lo que hayan A continuación O que hayan Lo que hayan Lo que hayan Tres nudos Tres nudos Y listo, juntando los hilos Ahí ya hicimos las 5 filas del patrón Que en este caso sería la parte 4 Y con eso ya completaríamos los dos tejidos de ambos lados como pueden ver Vamos a juntar todos los hilos nuevamente Así Y ahora queremos juntar estos dos diseños que hicimos a los lados Para que se sigan uniendo a lo largo del tejido Para eso es la quinta parte del patrón, que es la última Y en este caso lo único que vamos a hacer es tomar los dos hilos que nos quedan al medio Estos de acá, solamente los que nos quedan al medio Y los vamos a cruzar en este caso Primero hacia los costados Y después los devolvemos a su misma posición inicial Como pueden ver ahí Solamente quedan cruzados No es un nudo como tal Sino que de hecho los podemos deslizar y todo lo demás Y esto lo hacemos para que queden juntos Y después podemos volver a tejer exactamente igual Así que esta sería la quinta parte del patrón No es un nudo, pero sí es muy importante para que el diseño se complete Así que de esta misma manera podemos comenzar con la repetición del patrón Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 y 5 Ya se los mostré como es Pero aquí les voy a mostrar como es la repetición Con este cruce de hilos que es bastante similar a lo que hicimos recién Entonces comenzamos por el lado izquierdo de nuestro tejido En este caso voy a dejar a un lado un poco los hilos del lado derecho Para que no se nos confunden Y dejaré aquí también los hilos del lado derecho Y entonces me quedaría solamente con estos hilos del lado izquierdo Que en este caso recuerden este el hilo que está como cruzado entre medio de los hilos del otro lado Y tal cual como comenzamos el paso 1 del patrón Vamos a tomar el hilo del lado derecho Este se convierte en hilo guía Pasando por encima de los demás Y con los otros 3 hilos en el mismo orden en el que están Hacemos nudos cordón horizontal hacia la derecha sobre él Haciendo el primer movimiento y el segundo movimiento Exactamente igual Mismos nudos Repetimos 3 veces Y una vez hecho los 3 nudos Ahí tendríamos una fila de los mismos 3 nudos Y estas filas se repiten 5 veces por cada paso En este paso 1 hacemos 5 filas Ahí llevamos una Y volvemos a repetir tomando el hilo de más al extremo derecho Este pasa ahora por encima Y se repiten los mismos nudos Así que en este caso solamente repetimos paso 1 del patrón Y se repiten los 2 que ag lieber en el plan de personas Entonces ahí estaría 5 filas terminadas exactamente iguales para este paso 1 del padrón y ahora simplemente pasamos al segundo paso. Para hacer la diagonal hacia el otro lado entonces tomamos el hilo de más al extremo izquierdo, este se empezará a convertir en hilo guía, pasa por encima de los demás y con los 3 hilos que nos quedan haremos nudos cordón horizontal hacia la izquierda, comenzando con los hilos leyendo de izquierda a derecha. Repitiendo este mismo nudo para cada una de las filas hacemos 3 en total también. En esta parte es exactamente igual, como se los mostré en un principio no hay ningún hilo cruzado ni nada, es exactamente igual para este segundo paso. Apretamos muy bien y algo así nos debería quedar nuestra primera fila y queremos repetirla 5 veces en total, entonces siempre volvemos a juntar nuestros 4 hilos del tejido, tomamos el hilo del extremo izquierdo para este segundo paso y volvemos a repetir 3 nudos por cada fila, 5 filas en total. ¡Gracias! 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 Y listo, una vez completadas las 5 filas de este segundo paso del patrón la diagonal queda hacia el otro lado como pueden ver. El mismo diseño es exactamente igual y con eso ya dejamos estos hilos del lado izquierdo del lado para pasar a los hilos del lado derecho. En este caso, como pueden ver, tenemos nuestros 4 hilos que hemos estado utilizando en este lado y además el hilo que está en la parte del medio está enganchado al otro tejido como pueden ver. Ahí pasa por entremedio del último nudo que hicimos en esa fila y eso es consecuencia del quinto paso de nuestro patrón. Entonces, aquí solamente seguimos tejiendo exactamente igual, tercer paso del patrón que sería esta diagonal de acá que ya les enseñé a hacer. Para eso se toma el hilo de más del extremo izquierdo, se pasa por encima de los demás para que se convierta en hilo guía. Y aquí una recomendación que les puedo dar es que antes de hacer cualquier nudo, tiren un poco de su hilo para que los tejidos estén bien juntos en caso de que les haya quedado algún espacio o algo así. Lo tiran un poquito para que estén bien juntos ahí al medio y ya que están totalmente sin ninguna separación, ahora sí comienzan a tejer completamente normal. En este caso son nudos cordón horizontales hacia la izquierda en el mismo orden en el que están los hilos. Repetimos entonces con el primer hilo exactamente igual con los otros dos en total. Ahí estarían los tres nudos y serían tres nudos en total para esa fila y queremos hacer cinco filas iguales. Así que seguimos juntando todos los hilos, los cuatro. Se toma el hilo de esta más del extremo izquierdo y se vuelve a repetir lo mismo. Hacemos cinco filas en total para este tercer paso del patrón. Así que el piso en total y se vuelve a con el piso en total. Así que sambandó aquí el piso y mirar un piso en total. Sonido de piso y mirar un piso en total. ¡Mita! Y listo, cinco filas después repetidas exactamente iguales, algo así debería quedar esta diagonal hacia el lado derecho. Ese sería el tercer paso del patrón y pasamos al cuarto paso del patrón, tomando nuevamente todos los hilos, los cuatro en total. Y ahora se toma el hilo de más al extremo derecho, este se convierte en hilo guía, pasa por encima de los demás. Y hacemos tres nudos cordón horizontales sobre él, en este caso hacia la derecha. Respetando el orden de los hilos, muy importante, y tensando muy bien el hilo guía que va de forma horizontal. Estos son los mejores tips que les puedo dar para que el diseño quede mucho mejor y con mucha mejor forma. Y con los tres nudos listos, así debería verse su primera fila. Y de estas filas queremos hacer cinco también, por cada paso hacemos cinco filas, ya se los había mencionado. Así que simplemente seguimos repitiendo. ¡Vamos! 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 y luego de 5 filas repetidas algo así debería quedar nuestro cuarto paso del patrón entonces con eso ya solamente nos queda juntar todos nuestros hilos para el quinto paso que es el más sencillo ni siquiera es un nudo entonces aquí al medio podemos ver que tenemos nuestros dos tejidos y queremos juntar los hilos del medio en este caso les recomiendo juntar un poco mejor sus tejidos de esta manera para que queden un poco más juntos y ya para el quinto paso del patrón como saben se toman los hilos que tienen en la parte del medio entonces lo que vamos a hacer simplemente es cruzar nuestros hilos hacia los lados opuestos primero y después los mismos hilos sin hacer ningún nudo vuelven a cruzar hacia sus lados de origen cada uno de los hilos con su grupo y así queda y ese sería el último paso del patrón y el quinto así que así volvemos a quedar con los hilos exactamente iguales ideal para comenzar a repetir nuevamente el patrón que es exactamente igual que ya les mostré dos veces sería una repetición del patrón segunda repetición del patrón y ya nos quedaría la tercera cuarta quinta sexta y séptima a mí aquí me alcanzan siete repeticiones del patrón pero eso va a depender de qué tan suelto o apretado tejan así que ahí van viendo ustedes y obviamente qué tan largo también quieren su pulsera así que con los hilos así quedamos en seguir repitiendo exactamente el mismo patrón si les quedó alguna duda siempre pueden volver el video atrás y obviamente configurar la velocidad a la que ustedes necesiten para poder ver todo detallado y cuando tengamos aproximadamente un largo de 15 centímetros de tejido vamos a detenernos ahí y les enseño cómo poder cerrar esta pulsera y hacer todas las terminaciones y listo entonces una vez repetido el patrón en este caso siete veces algo así debería verse su pulsera tejido de aproximadamente unos 15 centímetros y así mismo lo sacamos de la tabla con pinza para ya indicarles cómo hacer las terminaciones aquí les muestro un poquito más de cerca quedan hilos en ambos lados recuerden que al principio habíamos dejado unos 5 centímetros también para las terminaciones en ambos lados vamos a hacer exactamente lo mismo entonces aquí les muestro cómo hacer en un lado y después lo repetimos simplemente vamos a dejar esto lo más cercano a la tabla con pinza para poder mostrarles cómo poder agregar el último hilo que nos queda en ambos lados entonces nos encontraríamos con la misma cantidad de hilos cuatro hilos a cada lado ocho en total tal como comenzamos la pulsera también de esta manera y ahora para tejer vamos a utilizar solamente seis hilos los hilos del medio no los vamos a utilizar los podemos descartar a un lado en este caso los dejaré por el debajo del costado izquierdo y hacia arriba entonces solamente me quedo con tres hilos a cada lado como pueden ver ahí y ahora para tejer el final vamos a tomar un hilo de 40 centímetros al otro lado también utilizamos uno de 40 centímetros y lo vamos a medir a la mitad juntando sus puntas y más o menos donde está ubicada la mitad lo vamos a dejar también al medio de donde está nuestra pulsera nos quedarán hilos en un costado izquierdo y hilos en el costado derecho y más o menos que nos queda la mitad no tiene que ser perfecto y lo vamos a enganchar en este lado izquierdo con este hilo que nos quedó lo enganchamos de esta manera y con el hilo ya enganchado y con nuestro hilo ya enganchado que esté más o menos a la mitad en esta parte del medio vamos a tomar este hilo y sobre él vamos a comenzar a tejer con los seis hilos que tenemos en esta parte de abajo de forma vertical y haremos nudos cordón horizontal hacia la derecha comenzando desde el lado izquierdo en el mismo orden en el que están los hilos entonces comenzamos haciendo primer movimiento y segundo movimiento apretamos bien y pasamos al siguiente hilo repitiendo el mismo hilo y volvemos a repetir con el siguiente así estarían los primeros tres nudos y nos toca hacer lo mismo con los siguientes tres aquí lo importante es juntar bien los extremos para que nos quede bien junto el tejido del final son exactamente los mismos nudos y como tenemos seis hilos hacemos un total de seis y hacemos el primero de esta segunda parte y repetimos con cada uno y listo entonces ahí estarían los seis nudos con los seis hilos que teníamos vamos a sacar el hilo que habíamos enganchado en un costado izquierdo y así se verían nuestros hilos el hilo que habíamos doblado a la mitad estaría de forma horizontal y los seis hilos también quedan en la misma posición ahora para poder hacer el último tejido vamos a separar en grupos vamos a separar en dos grupos de tres hilos cada uno en este caso va marcado por los colores que tengo y lo que voy a hacer en este caso es desde el lado derecho tomar el hilo que está horizontal y este se va a convertir en hilo guía pasando por encima de los tres que tengo en este lado hacia el lado izquierdo y con estos tres hago nudos cordón horizontal sobre este hilo de esta manera serían tres nudos exactamente iguales estaría el primero y seguimos repetimos con los otros así nos quedaría por este lado y el hilo que nos quedaba horizontal lo podemos dejar a un lado para que no se nos confunda por el lado izquierdo ya que vamos a tejer con este de acá y este que tenemos horizontal pasa de forma horizontal hacia el lado derecho se convierte en hilo guía y con estos tres hilos que nos quedan en el costado izquierdo hacemos nudos cordón horizontal sobre él tres en total y una vez terminado ese tejido ahora juntamos los hilos que nos quedan al medio que eran los hilos guías de cada lado como pueden ver ahí así y estos hilos los vamos a utilizar para hacer cualquier cadena que queramos yo voy a hacer la de enroscado y tengo 10 ideas en el canal que les he explicado dejaré por aquí arriba una tarjetita con esas 10 ideas en ese video está la primera de enroscado entonces a modo de resumen solamente porque en ese video está explicado completamente y detallado vamos a girar los hilos hacia el lado que aprieten y después hacemos un nudo al final lo más importante de este nudo final que hacemos es no soltar nuestros hilos hasta que estemos bien asegurados de que el nudo esté bien apretado y listo así que haría nuestro enroscado ahí les muestro más de cerca como queda bastante fácil rápido y sencillo si es que quieren hacerlo si no hacen otro diseño completamente diferente y esto que acabamos de hacer desde agregar el hilo de 40 centímetros hasta la terminación y la cadena es lo que queremos repetir al otro lado de la pulsera así que lo sacamos de la tabla con piensa y repetimos lo mismo al otro lado que tenemos también 8 hilos en total y agregando el hilo de 40 centímetros hacemos ese tejido final y listo tendríamos entonces la terminación exactamente igual en ambos lados con sus respectivas cadenas que pueden hacer cualquiera así que en este caso ya que tenemos nuestro tejido así solamente queda cortarlo sobre antes de hilo que en este caso vamos a hacerlo por ambos lados por supuesto porque nos quedan hilos acá en ambos lados lo hacemos con mucho cuidado cortando y pasando el encendedor a llama bajita por la parte azul de la llama y si ven mis tutoriales frecuentemente podrán ver que tengo un encendedor que no tiene la llama regulable en este caso entonces como pueden ver la llama es bastante alta y siempre queremos pasarla aunque sea no regulable por la parte azul de la llama así evitamos quemar nuestro tejido así que si les pasa igual que a mí solamente la pasan por la parte azul de la llama por la parte de abajo nunca por la parte amarilla una vez pasado el encendedor tendríamos algo así y ahora solamente queda hacer ajustable nuestra pulsera para eso vamos a juntar sus extremos de esta manera y las cadenas que tenemos en este caso de enroscado y los dedicamos en la tabla con piensa vamos a necesitar un hilo de aproximadamente 15 a 20 centímetros yo estoy utilizando los mismos que corté la pulsera pueden hacerlo también y este hilo lo vamos a ubicar por debajo de las cadenas de esta manera dejándolo más o menos a la mitad y ya que lo tenemos ubicado a la mitad vamos a hacer un nudo plano o cuadrado también explicado en mi video de nudos básicos entonces tomamos el hilo que está más al extremo derecho este pasa por encima el hilo del lado izquierdo pasa por encima de este y este mismo pasa por debajo y por el orificio que nos queda en el lado derecho y apretamos ese sería medio nudo plano o cuadrado y para hacer el segundo vamos a tomar el hilo del lado izquierdo este pasa por encima de las cadenas el hilo del lado derecho pasa por encima de este y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo apretamos muy bien y completamos nuestro nudo plano o cuadrado que con uno ya basta para hacerlo ajustable pero podemos seguir por supuesto tenemos más hilo yo haré dos en total así que repito el mismo procedimiento y una vez que tenga la cantidad de nudos que quieren lo van a sacar de la tabla con pinza y se cortan los sobrantes de hilo que en este caso quedan a los costados y obviamente pasamos el encendedor también para derretir aquí les recomiendo solamente derretir y apretar un poco los costados para que el nudo también quede bastante firme porque tendrá bastante movimiento así quedaría y este se desliza por las cadenas permitiendo que la pulsera quede lo más cerrada posible que serían los 15 centímetros de tejido que tenemos aquí o se abra completamente hasta unos 30 centímetros entonces es bastante versátil puede ser una pulsera o una tobillera también por el largo que tiene y su versatilidad y así es como quedaría finalmente ya terminada con todo su nudo ajustable y tejido completo y por supuesto tal como hice esta pulsera la hice en otro color para poder hacer este tutorial y en realidad en otros más también para poder tener el diseño y medidas completas para hacerles este vídeo así que así queda una vez finalizada y como pudieron ver está muy genial para poder practicar los nudos porque básicamente usamos solamente dos en todo el patrón que tiene cinco pasos que realmente también el patrón se repite porque es en espejo así que realmente está muy fácil de poder seguir de poder repetirla y recuerden que siempre pueden volver el vídeo atrás para que no se les olvide nada ni tampoco se pierdan de nada así que espero les haya gustado esta idea de pulsera recuerden que pueden hacerle en cuantos colores ustedes quieran hacer así que estoy muy emocionada por ver sus tejidos ahí que me envían en mis redes sociales que las dejo abajo en la cajita de descripción así que muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial chau chau y